Pues ya somos mil compañeros en el canal. El pasado mes de enero comencé la aventura de crear un canal en YouTube para compartir y para aprender cosas relacionadas con esta y otras aficiones. Era un reto que algunos compañeros del grupo Cuchillos, Navajas y Multirramientas, del que soy administrador y al que aprovecho para invitaros, por supuesto, me comentaron y me lo plantearon y, en fin, di el paso. La verdad es que no soy, como ya sabéis y como vemos, no soy un experto en esto de hacer vídeos y, de hecho, el canal es bastante espartano. Pero lo cierto es que, bueno, pues poco a poco vamos creciendo, vamos aprendiendo y desde aquí me gustaría, pues eso, daros las gracias por vuestras sugerencias, vuestras aportaciones, también por las críticas constructivas, ¿no? Que es bueno que también se intente de alguna manera mejorar las cosas, ¿no? Lo dicho, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí y como siempre suelo decir, nos seguimos viendo por el canal. Un fuerte abrazo, amigos.